El gobierno autónomo departamental de Oruro informa Invertir en una presa de agua es invertir en seguridad alimentaria hermanos y eso genera recursos a las familias, genera mejor calidad de vida a las familias beneficiarias hermanos creo que nuestro hermano Evo ha proyectado y esa es la línea de trabajo también nuestro hermano presidente ahora está concluyendo y vamos a seguir en ese trabajo de profundizar la igualdad, de profundizar el sumacamaña, el vivir bien en las ciudades podemos vivir bien, también tenemos que vivir bien en las provincias hermanos deber cumplido, pero no podemos quedarnos ahí, esta presa tiene que tener su sistema de canales y poder aprovechar y optimizar esta agua hermano, el recurso producir hortalizas necesitamos ya generar sistemas de ciegos por aspersión, sistemas de ciegos por boteo y eso está en ustedes hermanos para que puedan canalizar y tengan mejor calidad de vida Muy contentos por doble sentido, uno que estamos inaugurando una obra que tiene dos significados para el departamento primero que es una represa que va a servir para mejorar el riego, la producción agropecuaria aumentar la producción pecuaria en nuestro país, en nuestro departamento y en el municipio de Guanuni en particular pero también significa que estamos retomando la inversión pública como el instrumento principal para crecer para desarrollar y para llegar con dinero y con obras al pueblo boliviano y una represa significa mayor producción agropecuaria y significa también que vamos a tener una mayor calidad de vida de todas las poblaciones que se van a beneficiar con esta represa Felicidades a los hermanos Tadekira y a toda la población beneficiada de esta obra Hayaya Huayoni Hayaya Oruro Hayaya nuestras organizaciones sociales Hayaya el estado plurinacional de Bolivia Muchísimas gracias hermano El gobierno autónomo departamental de Oruro Informa 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 Gracias.